En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz del Dios que se encarnó entre nosotros, que nació de mujer, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta, Isabel, concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Queridos hermanos, como María, somos llamados en primer lugar a alegrarnos. Pero como explica la otro texto bello de la palabra, alegrarnos en el Señor. No, porque la causa de nuestra alegría ha de ser como en María, el que también somos llenos, llenas de gracia. Tantas bendiciones, tantas capacidades, tantas oportunidades, tantas veces que Dios ha sido misericordioso con nosotros, es un regalo. Se dice gracia, que significa gratis. Es algo que sin mérito de nuestra parte se nos concede, porque en el corazón de Dios nunca hay cabida para la mezquindad. Dios no nos ama con gotario, nos ama a raudales, derramando todo, todo en nosotros. Estamos llenos, llenas de sus gracias. Y por eso, como María de Rosario, quisiéramos restribuirle a Dios lo que nos ha regalado compartirlo con muchos más. Y hoy más que nunca, transmitir esta devoción que tristemente se empieza a perder de generación a otra para recuperar esa presencia amorosa de María que nos lleva siempre a Jesús y a reencantarnos en el gozo y a compartir las gracias. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!